El histograma es una de las mejores herramientas que tenemos tanto en cámara como en edición para entender nuestra fotografía. En este vídeo te voy a enseñar de una forma muy rápida a interpretar el histograma. Aquí te muestro un histograma que podemos pensar que es una fotografía ideal o una fotografía estándar, en la cual la información del gráfico ocupa toda la superficie. Pero esto no tiene por qué ser correcto en función de la foto. Y lo importante realmente es saberlo interpretar. La información a nivel de valores de luz se reparte de forma uniforme de las luces a las sombras. A la derecha tenemos los valores de altas luces y a la izquierda las sombras. Así que una fotografía que tengamos mucha información de altas luces tendremos mucha información a la derecha del histograma. Una fotografía que tenga mucha información en las sombras pero tenga poca información en los tonos medios o en las luces tendrá el histograma a la izquierda. Una fotografía como esta en la cual tenemos información en las altas luces en los tonos medios y en las sombras puede tener un histograma como este en el cual tenemos información a la derecha a la izquierda y en los tonos medios de forma que nos muestra que tenemos la información de luminosidad repartida desde las luces hasta las sombras. Pero esto no implica que una fotografía correcta deba tener su histograma de punta a punta ya que si tenemos una imagen de clave baja es decir que trabajamos mucho la información de los negros y de las sombras pero apenas tenemos información en las altas luces la información en el histograma debe estar acumulada en la izquierda. En cambio una fotografía de clave alta es decir que tenemos mucha información en las altas luces pero poca en los tonos medios y en las sombras tendremos el histograma desplazado hacia la derecha es decir que nos está indicando que tenemos muchos valores de blancos y tonos muy luminosos y aunque podamos tener una imagen con mucha variación de altas luces sombras y un alto contraste la información no tiene por qué llegar a los extremos porque a lo mejor no tenemos un blanco absoluto o un negro absoluto. Piensa que el histograma llegue a la derecha del todo implica que la parte de la imagen que llegue a la derecha no tendrá información o estará al límite de quedar como un blanco absoluto igual pasa con el negro. Fíjate en este ejemplo esta imagen tiene un alto contraste pero en cambio el histograma no llega realmente hasta los extremos. Si desplazásemos estos valores para que llegasen a los extremos habríamos aumentado mucho más el contraste. Puede ser bonito pero si yo no estoy buscando ese altísimo contraste esta imagen puede ser perfectamente correcta sin necesidad de llegar a los extremos. Por lo tanto la interpretación del histograma es fundamental no sólo en el momento de la captura sino en la edición. En función de la gráfica del histograma podemos interpretar cómo tenemos repartida la información con los blancos quemados o los negros empastados o si está un negro intenso pero no llega a estar completamente sin detalle. Interpretar correctamente el histograma es clave para conseguir una buena exposición. Si te ha gustado este contenido en fotoformacion.com tienes muchísimo más para desarrollar tus técnicas fotográficas. Nos vemos en próximos vídeos o clases.